mi gente linda seguimos reaccionando aquí en esta vuelta nos fuimos con gente de zona y obvi en premio lo nuestro 2022 recuerda por favor que voy a tener que pausar mucho 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 por copyright y también quizás modificar un poco el vídeo recuerda dejar tu like y si gusta suscríbete ya tu chave vamos allá ok primera vez que voy a escuchar esta canción señores vamos allá qué buena música estos brothers de gente de zona como que son un dúo que para poner que es para poner a gozar a las personas mi gente esos tigres cantan y es que tú tienes que brincar obligado obvi bálvaro 3 cubanos representando su isla señores obvi también para el que no lo sepa es cubano igual que tiene mucho talento hoy demasiado me gusta el estilo de él y en la música trap él queda súper chulo señores se escucha bien o sea no estoy diciendo que esto es trap sino que él se escucha bien en ese ritmo también bálvaro muy dura esta presentación y fíjate que como digo es primera vez que le escucho y es una canción que te va a poner a brincar bailar de barata te gozato la vaina vámonos y señores qué buena está la canción quiero que entre gente de zona a ver cómo le mete vamos allá vamos 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 allí en tu casa ponte conmigo también a bailar qué buena canción señor esta canción tiene que estar sonando en la radio no lo he escuchado aquí en perú pero cóntrale esto tiene que ir para las radios bálvaro ya se ha hecho súper viral la palabra juca una palabra inventada por los dominicanos o han hecho que se haga súper viral porque allá la los dominicanos fuman mucha juca y dura presentación señores que buena presentación señores gente de zona ob llegue de noche y me fui de día guau mano qué buena presentación estoy loco con ella te pagosa que no que no me pongan copyright para yo dejar que la canción siga corrido mano porque está buenísima muy buena canción señor y el que me diga que no voy a agarrar el chipote chillón de el chavo y se lo voy a pegar en la cabeza que duro fue una buena terminación señores buenísimo gente de zona obvi de verdad que no sabía que hoy tenía esa energía tan dura sabía que cantaba bien pero ahorita me sorprendió señores bueno señores recuerda por favor dejar un like y suscríbete si gustas y si tú quieres que yo haga reacciones de obvi de gente de zona déjamelo comentario esto es dash en el co show